César y Rafael, Rafael es de Intra, buen cliente de Northgate, que es la que organiza todos los Northgate Carpool Experience, bueno, que muchas gracias Nacho por prestarte, porque... Nada, hombre. ¿Soléis ir a ver a Lesto? Sí, de vez en cuando. Algunas. Los únicos que ganasteis la del 92 y la del 2000 fuisteis César, tú, Juana Issa y Carlos Jiménez, sí. Joder, tú te comiste en aquella copa, o los comisteis, vamos, entre Gonzalo y tú, a Elmer, a Benet y a Turner. Eran muy buenos. De primer nivel, ¿eh? No, no, es que esa copa del Rey la ha jugado muy bien. PePUB estuvo hablando mucho tiempo de la importancia del equipo también en las empresas. En Estudiantes no teníamos ningún superfigura, ningún Petrovica, no, no. Era una labor bastante de equipo. Claro. Entonces, oye, unos días me tocaba a mí meter más puntos, otros días menos, el otro día otro, claro. Todo el mundo sabe que es un equipo, y hoy me toca, no me toca. Hoy me voy contentísimo habiendo metido 12 puntos en vez de meter 25 y el equipo acb sigue entrenando en el margarito todos se cruzan hablan con tal se conocen los nombres oye que una pregunta más y que nordgate sabiendo cómo funciona rafa lo sabe muy bien que puede coger puedes coger un coche yo no tendría ni coche con un alquiler porque te olvidas de tener es que yo lo de tener lo de poseer es una te da bastante libertad a mí mentalmente me libera muchísimo hemos pasado un día bueno muy bueno